¡Ahhh! ¡A mi culo! 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 plot the card No, 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 no. No, 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 no. Google, bariling kita sa mukha eh. One white, one white. You're gonna get one white. Kailangan, siyempre, paggalit na, huwag mong kukulitin. Ah, mong kukulitin. Alamang ko naman ngayon ang aking nasawa para sa ating tatong. Pick a card. One lang. Ano yan? One blue. Bawal kamayin, ha? Wow, galing, ha? Ang galing, ha? Ayan, ha? Ang galing, nakuha na nalang ko yung, ano? Ay, one yellow. Bidetya yan. Doon, doon, doon sa kapila. Damn it. Tira pa. Huwag mong kami, huwag, walang gano'n. Wagaw. Huwag ka na ron. Kulitin. Teka lang, hindi ko na nangita yun, ha? Gano'n? Daya ako, ha? Kulitin. Walang dayaan. Wala. Wala. Nanalus na ako eh. Yeah, halos na ako. Ayan. Ayan. ah, las dos de tu mano dos deditos que tenemos que jucen y guay claro me voy a comprar de mi confidentemente como voy a hacer si estones danita ito eto tienes si est buscamos la comida la 3, 2, 1 ¡Magsak! ¡Magsak! No, no, no hay un tono ¡Bato, bato! ¡Bato, bato! ¡Bato, bato! ¡Aquí! ¡Ah! ¿Vas, serioso? ¡Apia! ¡Ah! 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 No, no. No, no. ¡Ah! Esta es la de de de. ¡Eh! ¡Ah! ¡ngaggiva puedo! ¡Magsak! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!